Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la Policía Fiscal y Advanera Polfa capturó a cinco personas por contrabando de hidrocarburos en esta zona de frontera. Entre ellos se encuentra Alias La Patrona, quien es la jefa de esta banda. La Policía Fiscal y Advanera, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de una banda dedicada al contrabando de hidrocarburos en el departamento de Arauca. Entre los capturados se encuentra un patrullero de la Policía Nacional activo. Quiero manifestarles que fue desarticulada en el marco de la operación Alcano una estructura responsable de contrabandear más de 3.500 galones de combustible procedente del vecino país de Venezuela. Esta organización estaba liderada por Alias La Patrona. Y aquí el elemento importante con esta captura es que Alias La Patrona trabaja directamente para Alias Pablito, cabecilla del ELN y terrorista que viene afectando la seguridad en esta zona del territorio nacional. La Patrona cumplía órdenes de Alias Pablito y así lo hemos obtenido en la evidencia. Algunos elementos que les hemos entregado a ustedes a los medios de comunicación, en donde cumpliendo instrucciones de Alias Pablito, esta señora era la responsable de ingresar el hidrocarburo de contrabando, de almacenarlo en la franja del dique en la ciudad de Arauca y de distribuirlo a los pimpineros que lo comercializan de manera informal en esta zona del territorio nacional. Según el director de la Policía Fiscalía Aduanera, Alias La Patrona, llevaba más de 10 años y era la encargada de entrar el hidrocarburo y almacenarlo en Arauca. En la investigación, por más de 10 años que esta señora ha venido a Alias La Patrona delinquiendo y abasteciendo de contrabando a los pimpineros que comercializan este combustible de contrabando en la franja del dique, por más de 10 años que ha sido objeto de investigación y de inteligencia esta señora, en el último año hemos logrado documentar que ella se contacta con un delegado de Alias Pablito, un emisario identificado como Alias Sierra. Esta persona, Alias Sierra, es el delegado de Pablito y el encargado de mantener las instrucciones y la manipulación de esta señora dentro de este negocio de contrabando. Existen interceptaciones telefónicas que, repito, son evidencias que hacen parte de la investigación. Las autoridades dieron a conocer que Alias La Patrona estaba refugiada en Venezuela y desde allí operaba con la guerrilla del ELN. Básicamente en la frontera y también quiero compartirles que esta señora estaba refugiada en Venezuela y de esa manera la investigación estaba precisamente en estado de espera en el propósito de identificar el momento en el que ella ingresara a territorio nacional. Tal es así como fue capturada en el momento en que ingresaba procedente de Venezuela hacia nuestro territorio con una cantidad importante de combustible. Pero también quiero decirles que hay otra persona de nacionalidad venezolana que en estos momentos es prófugo de la justicia y que está siendo perseguida por las autoridades y también tiene orden de captura vigente en el marco de esta investigación. Para las autoridades de Colombia, para nadie es un secreto que en la República Bolivariana Venezuela se ha convertido en una cueva de los terroristas.